hoy no es día de la mujer, pero hoy le toca a una mujer porque es justo, hay que desmasculinizar este programa. Ay, 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 ay. Por favor. Mañanera por un día. Eso. Buen día, buen día, qué lindo ver mujeres en esta cabina, está un poco más equilibrada, eh, creo que. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Tenía loca. ¿Verdad? Oye, voy a decirle boli, yo también. Boli rescatame, por favor. Qué lindo, la mujer, la mujer que es chulo. Ay, qué bueno. Y por qué tú miras así a la rima cuando tú no, yo no puedo mirar. Ay, ay, de qué estás hablando. Ay, yo con un prenda muy grande, eh. Yo daré tu vaso a ti. Yo daré tu vaso. La pitis. La pitis, la pitis. Adelante. Señores, cuando yo vine a la última vez, me puse a hablar de que de chicharrón y la gente dugo por me llamar, de que te van a mandar chicharrón para caer de todo. Pero sí, bienvenido. Así es que se hace, tú me entiendes, ojalá la vida fuera así, como cuando tú estás hablando y en Instagram te sale una publicidad, que tú te vas a ir hablando de una mecedora. Ay, qué miedo. Y te sale el ratito. Mecedora artesanal, mecedora de madera, mecedora gluten free, así de todo. Sí, sí. Todo tipo de mecedora. Una cosa increíble. A veces cuando me pasa eso, yo agarro el celular y pongo, digo, dinero, dinero, dinero. A veces me sale. Para que no me pongan a coger lucha. Bueno, señores, estamos casi en Semana Santa, pero entonces está el tema del toque de queda. El toque de queda me tiene que ir ya, porque es que hay cosas como que no tienen sentido, tú me entiendes. Como el otro día, que estaba yo en una fila, en una farmacia, en una calle inclinada, y pasó un perro así, huyendo, y todo el mundo se quedó el pipo. Y yo me quedé ahí, pobrecito. Eso seguro que lo va a agarrar el toque de queda. Diciado. Seguro que no tiene permiso. Anda seteado. Ahí pega lo que dijo Manolo ayer. La crez. La crez. Como dicen los franceses, la crez. No, y yo le quiero hacer una petición aprovechando su plataforma tan vista y tan escuchada. Gracias. A la gente que hace emoji, por favor. Necesitamos un emoji de firulice, ¿me entiendes? ¿Cómo? De chibi. Claro, porque es que el emoji que hay, ese perrito no firulice. Señora, vamos a ser más serios. Ese perrito es como un coco. ¿Tú me entiendes? Como la gente que le pone de que coco. O Romeo. Romeo. Que yo no sé por qué la gente le pone de que coco a los perros. Romeo a los perros. O Crazy Design. No. El de Johnny, que le acogió con ponerle a un perro Crazy Design. No, él no le puso Crazy Design. Es Crazy, que se llama. Yo no lo vi en un video. Crazy Design, Crazy Design. Ya lo dije. No, por nada. Pero ¿por qué que la gente le pone su nombre a los perros de que coco? La única manera en que yo le pondría coco un perro. Es si yo tengo otra perrita que se llama ya hostia, ¿me entiendes? Ya hostia, coco. Lo de María Angélica se llama un rotor y turbina. Wow. Sí, por el marido de piloto. Hay que estar muy despierto por no decir su nombre. Sí, no. Y con pocos problemas para tú sentarte a buscar un nombre a un perro. Sí. Sí, porque margaron, que el perro es margaron y llama como Nicolás. No, ven. Ven, ven, ven. Sí, ven. Perdón. Se llama lo que viene. Ah. Porque el perro es por el hombre. Empuñado, el perro, el perro. Por el pobre no puede ser empuñado. Ya es un nombre. A perro. A perro. A perro. Ahí, ahí. En mi casa chifl, inamon, chifl,inamon, chifl,inamon, cabirita. Nosotros no es la vela, le queríamos poder dedicar Heumbergurn, empadera, emparedado tú sabes, un nombre por mi bantoja yo cada vez yo lo llamara es un problema pero volviendo a lo del toque de queda oye me lletaba tanquilla que el otro día estaba yo quejándome hasta de danilo era por costumbre mira lo que pasa que un presidente no dura tanto en el poder porque que uno se acostumbra ahora que yo me estoy haciendo a la idea de que presidente que para los fines de lo mismo son una pareja unida señores y también ustedes se dieron cuenta en la pandemia al principio que estábamos todo esto recogido y que la naturaleza estaba reaccionando a nuestra ausencia y aparecieron cisnes en venecia aparecieron jabalíes en españa delfines en italia y un fuñido ratón en el patio de mi casa o sea porque nosotros no tenemos suerte fíjate que los países de verdad llegan cosas bonitas yo pasé por güibes y estaban atracando arriba y abajo no porque este país no coge vainas románticas dije que llegaron unas sabias aquí no llega nada aquí con pandemia y sin pandemia es el de los cachos que nos lleva siempre buscando un delfín y un burón por fin de tumba pero parece un peregrino y el covizante no hay animales de todo tipo y seres vivos porque está avanzando moquito por ejemplo también óyeme que el otro día vi yo un moquito gordísimo te invita yo tenía que declararlo porque yo sería mi sangre de mi sangre y haga yo que son el otro día mate yo un 2x1 de moquito en pleno acto sexual pero ellos estaban ojalá cualquiera está como estaba en esos moquitos y tú todavía hay que venir a interrumpir en ese acto amatorio ahora y vos después de ese comentario tú debes ahorcate hasta los mosquitos puya hasta los mosquitos puya las palabras de amor ese es balazante señores ese cuenta mientras más sueño ya tiene más peligrosa esa frase esa frase la palabra diaria la palabra diaria hace un jugo hablando de los mosquitos de casualidad la que es un vaya a cebolla y la hembra la que pica también o sea que la mujer hacemos todo el trabajo exacto exacto usted da cuenta que bueno que trajeron más mujeres es verdad que cuando la aveja clava la ponzoña se muere sí yo necesito esa con subtítulos te decían abajita pues si ya estamos entrando en semana santa digo estamos en semana santa lo que pasa es que para la gente me entiende que no es muy de iglesia la semana santa empieza a la tarde ya nos vamos todos de vacaciones exactamente oye no me digas a usted no viene mañana no te dijeron mira que ahora estamos en semana santa yo me acuerdo de que como que tú sabes que yo tengo un grupo de panas que cuando van a la playa tienen un ritual como de quitarse la ropa en el agua en el agua ok y yo te voy a ir a mi hija entonces me di cuenta de que mi jerquina las boobies están en su sitio cuando tú estás en el agua y no solo eso ya pelean por estar ahí una cosa increíble y la barriga también se mantiene como no esto no pesa tu pareja no pesa en el agua ay no tiene que aprovechar estamos hablando es verdad es verdad es si no la pareja no pesa en el agua yo creo que ya la gente aprovecha bastante eso yo vi a una pareja ahí abrazado en el agua y ella le decía ¿por qué trajiste un tubo? ay dios mío estoy sintiendo estoy sintiendo pero mira el pitillo es lo que ella está sintiendo yo soy la playa cuenta que tuve una pareja ahí y tú sabes que la marea como que te lleva y uno jalando el niño va para acá por favor y el niño existe si existe no yo entonces empiezan a la arena un gordo y la doña tiene que decirle no le pongan esa parte la gente que tiene una ilusión de que es romántica de una noche amorosa en la playa señor Baraj en eso que es una verdad no hay moquito ahí te va a picar todo en la vida el agua de sal no entrega el agua el agua de sal no es buena porque es agua ahí hoy la arena te preguntaste fatal y tú sabes muy bien que es fatal pero está muy mal seguimos con el valladero y redes sociales nanita Laura en instagram Laura nanita en twitter y tengo show con cuatro o sea yo y tres mujeres más el show se llama así a todo así que que ustedes tienen que decir al show si a todo bien mira pero mira 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 Bella Bray, Cristal Taveras, Ginita y esta que está aquí Laura nanita pero donde es streaming en el comedy club en vivo la boleta está en tics.do así que nos vemos por allá el 9 de abril pase un corito sano por allá si a todo un corito sano chévere bye gracias hey querido que más bye para que vaya a ver bye 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 ossi no 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 愛 y Gracias por ver el video